Mami no creas que aquí se juega En la discoteca está caliente Mucho movimiento de cadera El mami no se te pega Checa como se siente Mami no creas que aquí se juega En la discoteca está caliente Mucho movimiento de cadera El mami no se te pega Mami checa como se siente Si te da temperatura cuando te me pego De que como se siente De la temperatura cuando te me pego El mami checa como se siente De la temperatura cuando te me pego De que como se siente De la temperatura cuando te me pego Aguanta la presión Sigue tiki tiki ya arriba sin freno Tirando el rap pa' pan que se queda con el gato como un chuelo Cuando acelero se derrite el atas más de acero Porque a su cuerpo piren piren Que le es un mulfo cercano y suena blanda Ahora que en la zona está caliente y suena blanda A ti sobrevive la paliente y suena blanda Choca como el agua y la paliente y suena blanda Con teléfica, con teléfica Invencible Mami checa como se siente Si te da temperatura cuando te me pego De que como se siente Si te da temperatura cuando te me pego Suena blanda Suena blanda Se activa toda la gata que está salteja Ella quiere, 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 quiere Tengo duro Quiere sentir el papel y se te pega Y se te pega Y se te pega Chequea como se siente Mami que aquí no se juega Suena blanda Ahora que en la zona está caliente y suena blanda Aquí sobrevive la paliente y suena blanda Choca como el agua y la paliente y suena blanda Con teléfica, con teléfica Mami checa como se siente Si te da temperatura cuando te me pego Si te da temperatura cuando te me pego Mami checa como se siente Si te da temperatura cuando te me pego Yo sé que te gustaría y en una esquina vengo a apretar Tú sabes que no somos el bambino con D-Y, chequea cómo se siente mami, esa es la que hay Suena blan-blan, ahora que en la zona está caliente y suena blan-blan Aquí sobreviven las valientes, suena blan-blan, choca como el agua y la corriente, suena blan-blan Ponca eléctrica, ponca eléctrica Mami chequea cómo se siente De la temperatura cuando te metero Chequea cómo se siente De la temperatura cuando te metero Mami chequea cómo se siente De la temperatura cuando te metero Chequea cómo se siente De la temperatura cuando te metero Hey, nosotros somos los invencibles D-Y, el patrón Invencible Esto es certificado por la RIA, pa Bro